Mano arriba, mano arriba, mano, mano arriba, y se lo damos en 3, 2, 1, shooty. Mira, tú estás descansadito, me parece bien, yo pasado mañana tengo otro evento, jódete. Por eso yo descanso, men, tengo más eventos en una semana que tú en todo el mes. ¿Ves? Como ya sabes te ejecuto, tú eres diminuto, para mí no eres rival astuto. ¿Lo ves como te ejecuto? Me cansa mover el brazo, más que a ti con mis minutos. ¿Te gusta? Vas a ver qué es lo que hay, no me pongas esa cara, pues está parecido guay. Yo no he estado en tu tierra, que es Venezuela, tolay, tú has estado en mi tierra. Bienvenido al freestyle. Es que eso es porquería, tú en mi caso no te expondrías. Yo hago que vote la gente, porquería, y les traigo hasta Miami la revancha que querías. Pero es que es estable, yo sí soy el padre de tu padre y tú lo sabes. Quería la revancha, qué desagradable, tanta revancha para un minuto tan lamentable. Qué cabrón. Última. Ay, se ríen mi amigo, me parece vomitivo, lo más cerca de ser la cabra es tener la barba de chivo. Suerte vas a tener tú si crees que puedes ganarme. Ya calla la chingada mena que sabemos lo hace mal, quiero la mano arriba porque esto suena genial. Tengo mala suerte y es verdad, tengo mala suerte, estoy rompiendo un cristal. ¿Qué pasó? Mira que la mujer quiere rapear, ¿a cómo rapea Marlene? Oye, es su día de suerte, me lo dice la mujer. No, 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 mamita, tú ya eres periódico de ayer, ok. Está sonando muy bien, ok. Todos sabemos que no gana la fortuna, pues no tiene fortuna. Yo gano la carrera porque yo no dependo de la herradura. Oye, de verdad que suenan mis sellos. Oye, oye, de verdad que lo saben ellos. Ella sí que tiene colgado un amuleto, son mis manos asfixiantes que te están rodeando el cuello. Puta madre, así me pedían que yo la desmadre. Su día de suerte en el escenario, después de esta puteza piensa todo lo contrario. Grupy, de verdad que tú eres un estúpido. Enfrentarte a Suki, por más collares que tengas te resultaré inútil. Yeah, boy. Disculpame, aprende a disculparme. No te quiero ni te respeto, los diablos no quieren a nadie, ni mi madre, ni mi padre. Estoy solo en este mundo, no tengo nada a mi alrededor y aquí yo te lo impuse. Él hace música para viajar en el mundo, yo viajo en el mundo para dedicarme a la música. Es al revés, es al revés, son los pienso. A mí no me importa hacer turismo, tú con su mismo estúpido. Eso no es artístico, lo lírico sale súbito. Yo, expulso, que me escondo aunque tengo talento. Idiota, me escondo justamente por eso. En este mundo, te quieren agarrar, te quieren maltratar, te quieren sacar el jugo. Te lo escupo si me escondo porque te quieren sacar el jugo en el mundo. Por eso no sufro, saco el impulso. Yo, yo soy un insecticida sacando estúpidos musgos, tengo mi rumbo. Aprendo de lo que me nutro y me nutro de lo que aprendo y lo escupo en un tempo interno. Mi templo. ¿Quieres verlo? Todavía está demasiado lejos de las dilucidaciones precisas de mi psique. Estoy en otras dimensiones, atravieso las ocho estaciones. ¿Cuántas quieres ver? ¿Cuántas te aplastan mis cartas en el papel cuando se redacta mi fe? ¿Quieres verla? Luego de cero, si lo acelero, ¿quieres tirar este fe? Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, mi compañero. ¿Quieres decirme que es de la calle? ¿Quieres decirme que yo me entero? Pero lo que estás haciendo lo hacían hace muchos años, en Chile primero. ¿Quieres que te diga? Hermano, yo soy un sectero. ¿Tú quieres acelerarlo? Yo soy nitro, imagínate cómo acelero. Te muestro de cero, domino este juego. Mira como pana, yo tengo más huevo. ¿Cómo tú quieres criticarte de rap? Yo vengo del país más raperos. Y lo con esto me sale perfecto y así manifiesto. Esta es la diferencia porque yo me entiendo. Tienes que vocalizar, ¿sabías? Se trata de esto. Tú ni siquiera lo haces cuando improvisas. Como Shojin lo dijo, vocaliza. Porque tu gente se caga de la risa. Y ni siquiera ellos entienden lo que improvisan. Tú lo viste, todo es bueno solamente si es inentendible. Que simple es hacerse el complejo. Y que complejo es entregarlo todo para que entiendan simple. Última. Tú lo puedes ver. Ahora pusiste cara y que no acabas de entender. Yo sé que no lo entiendes en esta competencia. Niño, son más de 10 años de diferencia. Que gane este tipo a mí me parece algo técnico. Todo lo contrario a épico. Es un tipo patético. Yo quería reggae, no al re genérico. Su rap no es muy estético. Esto se repicó. Yo sé por qué no va a ganar este MC tan patético. Porque Scoria e Historia nunca rimaron con México. Le gano de cualquier modo. Seguí llorando, pero bienvenido al lodo. Le gané a Gassir delante de los ojos de todos. Si le gané al padre, porque viene su hijo bobo. No me va a malar. No, no. Insulto asesino, ¿qué le pasa? Ay, ya. Y adelante de su raza, todos los perros se portan mal cuando el dueño no está en su casa. Sí. Perdón, pero me puse traica. Este tipo ya lo daña. Que insultes asesino, mi nombre extraña. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Última. Va a terminar muy mal. Te rompo el canal instrumental. Ahora va a decir, acotó de asesino, voy a llorar. Acote lo que acote, hoy soy el campeón mundial. Es por eso siempre insisto. Yo voy a ser mala patista. Así que de anillos, no. No, no, no. Habla de Javier Milei, no manches. Espero que el peso se ensanche. Le gano con otro enganche. Quiere ser presidente con menos votos. Otro Pedro Sánchez. Se arrepientes de lo votado. Rapeás como España, pero mucho del pasado. Este tipo es un boludo. No es el primero al que le gano en cuarto oscuro. Entendiste, es muy fácil. Este niño me suena muy básico. No vino Sweet Pain a la party. Pero yo no soy Sweet Pain. Yo soy tu Sugar Larry. Ay, ay. No, 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 no. Y encima dice que perdió el avión. Si le pego como Holyfield. ¿Cómo habla de aviones? Adelante de Dominic. Puto pendejo, te alejo. Está viendo el reflejo. Habla de España en esta ocasión. Callate, pendejo. Yo también salí campeón. Respetar los rangos. Vines y cadenas, al igual que Rambo. Salir de la selva, al igual que Rambo. Te mato con una bala. Puedes llamarme Rango. Y es todo improvisado. Es todo improvisado, por eso le salen las rimas tan básicas. El Teo me dijo que era como un concierto de Metallica. Con un concierto tu mente está fría, por eso te mando a la Antártica. El Teo no es Ria. Rapé hoy día, tú eres teoría y yo la práctica. Así yo le gano, no me importa lo que digan. Ganáis muchas internacionales, pero no ganaste la de esta liga. No es un minuto perfecto. Mil minutos con toda respondida. Se va a terminar la batalla. Los 30 minutos más largo de tu vida. El próximo mejor del país. Como lo hago, soy del futuro. Vengo como trot con el medio aquí. Anubi, Raxo, Nacho, Isa, Tim. Lo conociste tanto a todos que te olvidaste de conocerte a ti. Por eso yo me vuelvo grande. Hoy el under se vuelve mainstream y la elite se vuelve under. ¿No me entendiste? A todos los cabros lo nombraste. Nombre al más conversal porque el menor aquí es el más importante. Veo rapea lo mismo. Yo te juro que lo rompo en el hip hop. El rapea en las micros. Igual lo hice hace tiempo. Lo hice en mi momento. Rápido en mi cronómetro. Mi cronómetro me dice que se acabó tu tiempo. Última, 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 última. La última, por favor. Te juro vayas a estar arrepentido de picarte a chorro con el menor. Porque yo soy de oro. De oro tengo el corazón. Viste que con vivo hay un tesoro. El tesoro de Coquimbo soy yo. Al piso, al piso, al piso, al piso. Como tu vieja, al piso, al piso, al piso. Como tu hermana, al piso, al piso, al piso. Solo me levanto y hay talentos improvisos. ¡Contamos! Tengo que contarlo, puedo responder, yo puedo ejecutarlo. Yo abrí el evento, y ahora tengo que cerrarlo. Lo arranqué perdiendo, terminó ganando. ¿Cómo se siente, papito? Litros de nitro en el micro. Mátame que yo sí resisto. Me siento invicto. Me siento acru, hijo del Víctor. Es como si Teoremas hubiese funcionado con nitro. Mi flow, mi voz, motivos, que un cosa. Ahora, bienvenidos a Bordo. Vos me dijiste a mí, Demo Gordo, hacete rapero y grabate un Demo Gordo. ¡Sigue! Tengo morbo, estrella porno. ¡Joder, mejor no! ¡Estás de adorno! ¡Soy yo! ¡Rompí el equipo! ¡Y este equipo, bro! ¡Última, última, última! ¡Rompí yo, te duele! ¡Sacado! Esta es mi hazaña. ¿Te cuento un secreto? ¿Qué? ¡Soy el Hombre Araña! ¡Sí! ¡Y le gané acá y también en España! ¡Tiempo! 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 Quiera lo que quiera que eso de esta burderrela Si nos ponemos a hablar te voy a dar burro de pela Que el pega burde golpes y se siente bien candela La idea no es que lo pegues, negro La idea es que duelan ¡Oh, sí! Porque no me está afectando Y tienes media hora casi que me estás golpeando Mi hermano, este es lo que grita y aquí se para Como si aguantara un buen coñazo en la cara ¡Huevón! Yo rapeo y estoy tranquilo Igual la gente se vacila Cuando derrocho mi estilo Chan también es bueno Y eso tengo que admitirlo Porque caben dos cocodrilos en el río Nilo Esa ya que tú cruzaste la línea Y esa al principio era de tu familia Pero se te vio la envidia Y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguínea Eso me parece ilógico Tú en Perú debiste ser el próximo Pero decidiste meterle el pie a tu prójimo Tiraste muchas barras pero te faltaron códigos Última, ay mi madre Me falta calle Lo mejor, negro, es que te calles Que te voy a mandar a llorar pa'l valle Sin hacerlo gritar, hago que se desmaye Me está sufriendo Ay, 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 ay Vámonos a jodas Ay, te ha quitado el gorro, compañero Y antes te has metido con mis pelos El hander yo no sé quién es, es tan bello Que yo no sé quién es, pero tiene tu cabello Madre mía, lo que digo, camarada No me para cuando te escupo las balas Que no sé quién es, yao cabrero Que esa estaba preparada Que tu boca es más falsa Que su puta puñalada Ay, pana, como debe de ser Hay una cosa que lo vuelvo loco Él me quiere golpear porque es un loco Golpear se sabe en todo, rimar solo unos pocos Y así va, me parece que soy un coloso Me habla de la viña y de la violencia Mocoso La violencia de las calles no es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando clases de educación Tiempo 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 Claro que yo sigo rapeando Porque soy de acero Me tiras preparadas Pero yo soy un guerrero Vengo a cortarle la cabeza de raperos No gana la batalla Si en que la pista interfiera Ya estoy cansado de estos voceros Cuando yo rapeaba en la calle Ellos nunca estuvieron Porque Diego estudió para ingeniero Se aseguró por si el freestyle No le daba dinero Y ahora es mucho mejor ¡Hijo de perra! ¿Qué tiene desgracia? Sabes que esto es verdad Y que esto es un honor Ahora rapea con solo Porque todo es mejor Ahora tiene manager Y tiene oficiador Tú le pusiste precio A lo que yo le di valor Que ellos me dan la razón Los que saben me darán la razón Mientras que él estaba en un puto salón Yo estaba en la calle Haciendo el freestyle profesión ¿Entiendes? A que Vistaki y su hermano La misma marca que me buscó el enano ¿De acuerdo? Me dijeron mil quinientos te pagamos Tú aceptaste una oferta Que nosotros rechazamos A la que dijimos que no Aceptaste un mundo mereciéndote dos Porque no sabes cuál es tu valor Eso pasa si era el raperito de cartón Sigue, 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 sigue Para tu salón Saca tu cuaderno Te doy educación No soy tu maestro Tu religión Hijo de puta Váyase de dirección Ok Quiero batar con la mano arriba ¡Vámonos! Con la mano arriba ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.